Bueno, buenas tardes. Primero que nada, buenas y calurosas tardes. De repente hizo calor y nos cambió todo. En realidad, pues, este curso se trata de que ustedes tengan una idea fácil y sencilla, práctica, de estos temas de la oftalmología. Y escojo siempre temas que son básicos. O sea, primero que nada, en el Hospital General, que es donde tenemos nosotros, la primera causa de atención médica es la catarata. O sea, que todo lo que les acaba de hablar la doctora Messina es muy importante porque es lo que se hace diario y, pues, se operan más de 2.500 cataratas al año, con FAPO emulsificador, con lente intracular, tal y como lo vieron. Y esto, bueno, es parte de las políticas de prevención de salud y de prevención de ceguera, que es, afortunadamente, en el caso de la catarata, es una ceguera irreversible, como pudieron ver ustedes. Ahorita vamos a tratar un tema, por supuesto, de las ametropías y lo que se está haciendo con la cirugía de la miopía, que ahora está tan de moda, que es muy importante que ustedes también sepan de qué se trata. Y, bueno, en mi caso me quedé con un tema que no es tan atractivo para nosotros, pero vean, realmente es lo que nos da consulta en la privada, en la consulta también del hospital. Es la cuarta causa. Después viene, después de las ametropías y las cataratas, tenemos retinopatía diabética y glaucoma. Y después viene la blefaroconjuntivitis o conjuntivitis. Y, pues, es muy frecuente, mucho muy frecuente, como vamos a ver ahorita. Y es una enfermedad que muchas veces se autolimita, pero no siempre. Puede ser muy molesta y puede angustiar mucho a un paciente. Entonces, para ubicarnos anatómicamente, debemos recordar que nosotros cuando hablamos de la conjuntiva, hablamos de la conjuntiva vulvar, la que cubre al globo ocular. Recordamos que esta conjuntiva vulvar hace un fondo de saco, se revierte y recubre a la conjuntiva, o más bien al parpa. Y es lo que le llamamos conjuntiva palpebral, aunque también luego le llamamos tarzal, porque está sobre el tarso del párpado. Entonces, muchos autores le llaman conjuntiva tarzal. Es importante saber que la tenemos que revisar cuidadosamente, vertiendo los párpados. Como aquí, hacemos mirar al paciente hacia arriba y jala y vertimos. En la medida de lo posible, no se puede vertir más el párpado inferior. El que se puede vertir mejor es el párpado superior. Y siempre hay que hacerlo para explorar la conjuntiva, porque la conjuntiva palpebral, la que recubre al párpado, es muy frecuentemente, es importante y está muy frecuentemente afectada en las conjuntivitas. En los fondos de saco, más bien se acumula. Se acumula secreción, se acumula lágrimas sucias, se acumulan elementos extraños, ¿no? Y eso hay que buscarlos. El epitelio de la mucosa conjuntiva, porque es una mucosa, tiene células clasiformes que producen secreción mucoide, que es muy importante porque va a absorber la capa acuosa de la lágrima. Y es lo que permite que el menisco lagrimal sea perfecto y exacto sobre el globo ocular. Cuando este epitelio se daña, hay daños de epitelio corneal, que es el que está recibiendo constantemente la película lagrimal. Y es el que está, el epitelio corneal está dependiendo mucho en todo de este trabajo que hace el párpado, en especial el párpado superior, para cubrir al epitelio y para que este no tenga problemas. Otra característica es que hay microvelocidades que también sirven para succionar la capa acuosa de la lágrima. Y es un epitelio que puede verse afectado por muchas razones inflamatorias, porque está muy expuesto, pero es una primera gran defensa. Tiene inmunoglobulinas, tiene células presentadoras de antígeno, tiene muchos elementos que pueden defendernos ante los procesos infecciosos o externos, que pueden verse en este caso. Y al hablar de la conjuntivitis ya como tema, la clasificamos en aguda, crónica e hiperaguda. La aguda, cuando dura menos de cuatro semanas, la crónica, cuando dura más de cuatro semanas, y la hiperaguda, cuando es mucho, muy intensa, y que veremos que hay casos especiales al respecto. De la fase aguda, es la más común en el sentido de las infecciones. Las infecciosas casi siempre son agudas, igual que la hiperaguda. Y en la fase crónica, las alérgicas, son las que van a darnos años, años muchas veces, de reacción inflamatoria de la conjuntiva. Y cuando hablamos de conjuntivitis, tenemos una serie de síntomas con que el paciente nos lo refiere, ya nos ubica. Nos dice que hay prurito, prurito o comezón. No es dolor, siempre hay que diferenciar el dolor. Cuando el ojo duele, duele mucho, porque tiene una innervación más auxiliar, rama del trigémino, de la oftálmica, rama del trigémino, es un dolor trigeminal. O sea, duele mucho. Y eso está básicamente en la córnea, en el iris y en la esclera. Fuera de esas estructuras, el ojo no duele. Puede molestar. Y en la conjuntiva, lo que produce es sensación de cuerpo extraño, produce comezón o ardor. Es diferente también. La comezón es que se quieran rascar desesperadamente y el ardor es esa picazón. Ellos dicen, me pica. Me pica el ojo. Es cuando llegamos a la Ciudad de México, después de salir fuera de México, siempre decimos, me pican los ojos. Pues eso es lo que sentimos, el exceso de contaminantes. El enrojecimiento es moderado, nunca es demasiado intenso. Y muchas veces se debe con vasoconstrictores locales derivados de la oximetasolina o la anafasolina, porque no es una congestión profunda. La congestión profunda es un efecto reflejo, pero ya de la vía ciliar. Y esto ya habla de córnea o de iris y o cuerpo ciliar. Entonces, es diferente. Entonces, hay que pensar en eso y se los voy a resaltar mucho en el diagnóstico diferencial. La baja de visión, pues no es tan frecuente. Más bien es en el empañamiento. El paciente dice que parpadea y se le quita. Pero de repente se le pone como una película sucia. Esa es la lágrima sucia, la secreción. Son los empañamientos visuales. La fotofobia es rara. No es un síntoma muy común, pero lo pueden presentar algunos pacientes, sobre todo cuando hay daño epitelial de la córnea. Y eso va a pasar mucho en las virales. En las virales sí hay mucha fotofobia. Es muy sintomático eso. Y como les digo, la sensación de cuerpo extraño, que es bastante común. Bueno, sobre, como les decía, hay que diferenciar la hiperemia de la hemorragia. La hiperemia es una congestión. Es un ojo rojo difuso, poco profundo, que llama la atención, pero que no es un rojo color vino. Un rojo color verde, rojo profundo, ¿verdad? Como podríamos decirlo, porque ese ya sería un problema de iris y o cuerpo ciliar. O bien de la esclera, que también puede dar este tipo de enroquecimientos mucho, muy profundos. La quemosis es la exposición de la conjuntiva cuando hay edema. Sí hay casos de conjuntivitis muy severas donde la conjuntiva se edematiza y se expone. Incluso se caratiniza porque puede durar mucho tiempo la exposición. Por eso casi siempre habla de cuadros complicados. Y una cosa, en cambio, muy característica, y siempre les digo, es que las conjuntivitis son como que jugosas, son sucias. O sea, hay mucha secreción, ya sea purulenta, de aspecto purulento, que nos hace pensar en un cuadro infeccioso de tipo bacteriano. O es una secreción mucoide, es una secreción blanquecina, medio pegajosa, filamentosa. Ese tipo de secreción es importante considerarla porque es muy diferente a la purulenta. Y como veremos también, hay una serie de elementos inflamatorios como son los folículos, que son unos acúmulos de linfocitos que son redondos, que casi siempre están en lo que es la conjuntiva tarsal inferior. Aquí se ven en esta parte del tarso. Y esta conjuntiva tiene una serie como de elevaciones, así bolitas, transparentes, que tienen un centro vascular. Hay papilas, como vamos a ver ahorita, esas casi siempre están en la conjuntiva palpebral superior. Pero aquí, por ejemplo, lo que también están viendo es una membrana, una pseudomembrana. Esto es en casos muy agresivos, es cuando hay conjuntivitis por bacterias muy intensas, muy infectantes, que les puede dar una membrana. A veces tenemos que retirarlas porque molestan muchísimo y es una complicación de las conjuntivitis. Y el granuloma, el granuloma es muy raro, es poco frecuente. A veces podemos verlos en casos extraordinariamente raros, como puede ser la sarcoidosis. Yo una vez quité un granuloma y fue sarcoidosis, pero no me acuerdo de otro. La sarcoidosis todavía no forma parte de la historia de las enfermedades en México. Entonces, aquí pueden ver los folículos. Son redonditos, a veces transparentes, a veces rojos, intensos, dependiendo del grado de inflamación. Casi siempre están en el tarso inferior. Cuando están en el tarso superior, en la conjuntiva superior, hay que pensar en clamidia. Cuando están en el inferior, hay que pensar en que hay una reacción viral, fundamentalmente, o tóxica. Los fármacos, en especial algunos antibióticos y o fármacos para el tratamiento del glaucoma, frecuentemente producen folículos. Y así le llamamos conjuntivitis folicular. Pero también hay unas virales, muy contagiosas, por cierto. Las papilas, en cambio, son más pálidas. Son como adoquinadas. Yo digo que es un adoquinado de la conjuntiva del párpado superior. Como pueden ver, hay que vertir el párpado para verlas bien. Y pueden ser así de grandes. Y son muy sintomáticas, extraordinariamente sintomáticas, porque tienen millones, millones de mastocitos, vasófilos, docinófilos, células plasmáticas. Todo eso produce mucha comezón, mucha, mucha comezón. Entonces, esto es más característico de las alergias y de las crónicas. Dentro de las conjuntivitis hay una que es la infecciosa, como les decía, y podemos irnos desde la muy grave, como es la oftalmiana natal, que vamos a verla ahorita. Es una conjuntivitis que en países muy mal, como los países africanos, es causa de ceguera, pero desafortunadamente en México es menos común. La bacteriana, que tiene sus características, la viral, y un síndrome que es viral también, que es el síndrome oculoglandular de parino. Entonces, la oftalmiana natal, siempre existe el antecedente del parto, que no es un parto atendido correctamente, que es un producto que ha sido atendido en un lugar sucio y probablemente la madre trae gonococos. Entonces, en el canal del parto, en el momento del parto, viene la infección. Sucede porque no hacemos la famosa asepsia y antisepsia de las conjuntivas cuando nace un bebé, que es lo que le llamamos método de CREDI, que quiere decir poner un antiséptico, como yodopovidona, o un antibiótico tópico, para limpiar los fondos de saco y prevenir esta infección. Créanme que la clamidia es más común que el gonococo, también puede ser causa de este tipo de infecciones, pero si es gonococo es muy peligroso para el bebé, porque va a tener este tipo de infección. Es una infección muy, muy intensa, tiene un edema palpebral terrible, apenas pueden separar los párpados y cada vez que los separan ven mucha secreción, mucha. Es difícil ver el globo ocular de lo escondidito que está por la inflamación. Y hay que limpiar esto, todas las veces que sea necesario, cada 5 minutos, cada 10 minutos, hay que estar limpiando estos ojos, porque si no, pueden evolucionar a úlcera corneal, con perforación, con una endoftalmitis, y de ahí irse a una meningitis, a una titis media y hasta la muerte del paciente. Entonces, tenemos un caso grave, que es la oftalmía simpática. Como les decía, en países donde, bueno, esto es muy frecuente, se considera una de las causas de ceguera en los recién nacidos. Nosotros, nosotros creo que podemos decir que no es tan frecuente, afortunadamente, pero seguramente sigue existiendo y hay que evitarlo. Si tenemos un caso, lo limpian, le limpian esos ojitos cada vez que se pueda y le van a mandar antibiótico sistémico. También aquí voy a hablar de antibiótico sistémico como cosa rara, porque no es lo común. Lo común es que la conjuntiva reciba gotas de antibiótico, si es bacteriana, y va a mejorar. ¿Por qué? Porque la recepción de la gota en el ojo es muy cómoda y llega directamente al lugar que está la infección. Entonces, el tratamiento con gotas es lo más fácil y común que hacemos. Pero sí, este es uno de los casos en los que hay que hablar de antibiótico sistémico por la gravedad. Si el gonococo es muy agresivo, perfora la córnea, provoca endoptermitis, termina con el ojo o los ojos. Entonces, hay que dar antibióticos, trabajar con los pediatras de preferencia, con cefotaxina o con ceftraxona, para que puedan salir adelante. Si son alérgicos, eritromicina. Y ya los antibióticos tópicos es lo que menos nos va a hacer necesario. Lo que es más importante es limpiarlos, limpiar esos ojos, quitar la secreción cada vez que sea necesaria. Con agua limpia, con agua de manzanilla. Como dicen, no es mala el agua de manzanilla para la condición de secreción. Porque la lágrima es muy ácida y lastima mucho los párpados. Entonces, el agua de manzanilla, como es astringente, funciona en esos casos. Es de los muy pocos casos en los que nos van a oír mencionar agua de manzanilla. Por lo general, no debe de usarse. Es muy secante. Bueno, entonces, como les comentaba, la oftalmiana oratorum es la más grave. Después viene la bacteriana. La bacteriana puede ser como lo que están viendo ustedes aquí. Un ojo rojo, edematoso, lloroso, con secreción. A veces la secreción es amarilla, verdosa, espesa. Se está reuniendo en los cantos, sobre todo en el canto interno. Y las bacterias son muchas. Como pueden ver, hemófilos, streptococos, estafilococos, saurios, el coagulasa positivo. Hasta una neisseria, que es la que da la fase aguda. ¿Qué es lo importante de este tipo de bacterias? Pues, tener una idea. Si es muy persistente y no responde a los antibióticos, cuidado. Pueden hacer úlceras corneales. Es el segundo paso que hace una conjuntivitis bacteriana no tratada. Desarrollar una úlcera corneal. Y ya tenemos un caso muy complicado. Una úlcera corneal bacteriana puede tener una evolución muy mala. No es lo común, pero hay que considerarlo. Cuando el ojo se ponga, sobre todo, mucho más rojo y molesto. Si es una conjuntivitis como la que les comento, que aglutina pestañas, que ensucia los párpados, que tiene secreción, limpieza. Limpieza con agua hervida, agua limpia. Limpieza con agua de manzanilla. Antibióticos, aquí les menciono la tobramicina y el cifrofloxacino. A veces usamos ofloxacino, que todavía viene en el mercado, aunque es más caro. Porque la cifrofloxacina se ha vuelto ya más resistente. Bueno, las bacterias se han vuelto resistentes al cifrofloxacino. Y a la tobramicina también. Pero no estoy hablando de quinolonas de cuarta generación, como moxifroxacino o gatifroxacino, que por ahí les dirán que hay que usarlo. No se trata de eso, ¿verdad? No es necesario. Por lo general, incluso son autolimitantes. Pueden incluso mandar lavados y se va a quitar en siete días. Lo que pasa es que las molestias son mayores. Y para algunos autores también es importante usar esteroides. No les sorprenda que haya oftalmólogos que usen combinaciones de, por ejemplo, sulfacetamida con prednisolona. Es buena combinación cuando no es muy secretante. Si es poco secretante, les funciona. Si es muy secretante, yo prefiero el antibiótico solo. No me gusta arriesgarme a que me vaya a dar un problema de resistencia bacteriana el esteroide o que me dé un problema de cornea con una úlcera corneal. Entonces, mejor limpieza. Tal vez después de la fase secretante pueda usar un poco de esteroide para quitar síntomas. Pero eso, si tengo un paciente muy latoso, por lo general no es necesario. Y como pueden ver aquí, el homófilo sin influenza, pues también puede requerir terapia sistémica. Si de eso se trata. Pero a lo mejor el niño ya tiene una otitis media o ya tiene una infección que les está orientando a la causa. Casi nunca hacemos cultivos. Por cierto, los cultivos los hacemos cuando se repite la infección y se repite y se repite. Es mejor no dar nada. Quitamos todo y mandamos un cultivo. Que se frota el fondo de saco y se mete a teoglicolato. Y de ahí se cultiva en agar sangre, agar chocolate, incluso en saburo. Porque hasta hongos puede haber. Pero eso es cuando se repiten frecuentemente las conjuntivitas. Si no este es el caso, nunca va a ser necesario. Y pasando a las conjuntivitis virales o víricas, el más común es el adenovirus. El adenovirus que da la queratoconjuntivitis epidémica con estos serotipos. Es muy de los niños, muy de las albercas y de la época de calor. Es muy sintomática, produce folículos en tarso inferior y es muy sintomática. Puede dar algunas reacciones incluso mayores, como una fiebre faringoconjuntival. Y pues la mamá obviamente se angustia. Pero por lo general es un ojo el que está más inflamado. Puede tener el antecedente de las infecciones de dios respiratorias. Es muy contagiosa. Hay que enseñarles que no se toquen los ojos. Que nada más se limpien con un... De preferencia una gasita o una tela de algodón limpia para que no estén cambiando toallas, ni cama, ni dormir con alguien, ni el besito, ni el saludo. Es como con la influenza. No hay que acercarse. Se contagia y mucho. Y pues es un proceso viral. Y se los digo porque luego los residentes del hospital son muy dados a no lavarse las manos. Después de ver a un paciente. Y ahorita tenemos a dos residentes con conjuntivitis viral de este tipo. Pero pues ellos tienen la culpa. Hay que lavarnos las manos cada vez que exploremos a un paciente. Se puede inflamar el ganglio preauricular. Eso es un hallazgo muy de las virales. Se les hincha el párpado, la cara. Y les puede dar molestias hasta visuales. Porque da una serie de infiltrados subepiteliales. Que si para mala suerte se concentran en el centro de la córnea, les baja visión. Son muy característicos estos centros. Ustedes los ven aquí en las imágenes. Estos puntitos blancos en la córnea son depósitos subepiteliales. Son muy característicos de este tipo de conjuntivitis por adenovirus. Y por lo general duran. Y duran mucho tiempo. Luego el paciente se vuelve corticodependiente. Porque solamente con los esteroides se siente mejor. Pero hay que tener mucho cuidado con todo eso. Y mejor tratar de ir desplazando los esteroides. Es porque no se les va a quitar más que con el tiempo. De momento, lo de siempre, antibióticos combinados con esteroides. Puede ser porque les quita los síntomas. Y las compresas frescas. Y la paciencia. Porque luego el paciente se desespera. Y el médico también. Y empezamos con que vámonos con el máximo. Vámonos con lo mejor. Y lo mejor es lo más caro. Y lo que más resistencia y problemas va a dar. Hay otros, como pueden ver aquí. Picornavirus, coxavirus. Que les puede dar una conjuntivitis que le llamamos hemorrágica. Parece, si han oído hablar de que la conjuntiva sangra. Sí, sí sangra. Puede llegar a sangrar. No es un evento misterioso. No son sujetos bendecidos por nadie. Sangran porque tienen una conjuntivitis. Tienen una conjuntivitis hemorrágica. Y verdaderamente pueden tener lágrimas con sangre. Es muy aparatoso. En el cuadro clínico muy molesto. Por coca que virus y por otro tipo de virus de este tipo. Tuvimos una epidemia hace unos 10 años en el sureste del país. Y fue un problema. Pero bueno, finalmente fue desapareciendo. Pero de repente hay hasta zonas epidémicas. Son áreas epidémicas. Sobre todo en lugares muy cálidos. Es lo mismo. Antivirales no sirven. Solamente terapia tópica. Agregamos el antibiótico con el esteroide para quitar síntomas. Y para prevenir infecciones agregadas. Pero son procesos autolimitantes como muchas virosis. Nada más que en las virosis muchas veces hay que dar esteroides. Los antiinflamatorios no esteroideos a nivel tópico no nos sirven en estos casos. Probablemente los sistémicos. Pero para control del paciente. Y para la tranquilidad del médico. Pero son procesos que se autolimitan. En cambio el herpes. El herpes sí. El herpes tiene esta lesión que parece una dendrita. Y le llamamos keratitis dendrítica. Precisamente por eso. El herpes sigue la trama nerviosa de la córnea. Y tiende a meterse a la córnea. Pero puede empezar en la conjuntiva. Puede empezar en los bordes palpebrales con vesículas. Y de ahí puede ser un herpes simple o un herpes zóster. Incluso el zóster es mucho más grave. Pero pues ya aquí sí el aciclovir es nuestro fármaco de elección. No nos queda de otra. Es el único que sirve. Porque el herpes está multiplicando y dividiendo en el ganglio ciliar. Pues hay que tratarlo. Pero esta en conjuntiva es menos frecuente. Esto es más frecuente en córnea. Y las clamidias. Las clamidias son conjuntivitis que dan sorpresas. Lo más conocido es el tracoma. Y sabemos que en el sureste del país hay tracoma. Sabemos que tenemos un problema de transmisión porque hay falta de higiene. O sea, no tienen agua, no tienen jabón. Tienen medios muy insalubres. Y pues ha sido un problema que no ha desaparecido. Aunque digan que sí, seguirá existiendo en esa zona. Por la pobreza, por la falta de limpieza que tienen. Hay otro tipo de clamidia que es la conjuntivitis de inclusión del adulto. Esta es más común en jóvenes. Y lo que es más en jóvenes es donde hay promiscuidad sexual. Entonces esto hace que se contagien y que tengan clamidia. Ya tenemos algunos estudios en el hospital donde se buscó clamidia. Y se vio que el factor de riesgo más frecuente eran jóvenes que hacían alarde de tener muchas relaciones sexuales. Pues por ahí vino el problema. Precisamente por las actividades que tienen. Les molesta mucho porque hacen folículos en el tarso superior. En el tracoma llegan a ser cicatrices cuando pasa la fase aguda. Y esto deforma al párpado. Y luego dan un panus corneal que les puede crear baja de visión. Entonces es grave. El infogranuloma venerio también, como su nombre lo indica, es por contagio sexual. Todos estos están determinados por contagio sexual. Pero el tracoma de las zonas de pobreza es por falta de limpieza y por contagio de toda la familia que viven solo. Viven muchos en un solo lugar. Aquí se menciona que la mosca común también lo puede producir. Hay hasta miasis en el ojo, en los párpados. Es dramático lo que puede suceder. Pero se trata de pequeños francamente abandonados. Que están tirados en el suelo, viviendo con las moscas. Son cuadros muy graves. Como les comentaba, la conjuntiva de la clamidia es muy agresiva. Aquí vuelvo a hablar yo de complicaciones sobre la visión. No es mentira que la conjuntivitis puede afectar la visión. Y puede afectarla severamente con una serie de elementos como los que se muestran aquí. Y que están creados por la respuesta inflamatoria tan severa que induce la clamidia. Entonces, pueden llegar a la ceguera, como pueden ver, con un párpado deformado. Con una proliferación fibrovascular intensa. Y pues aquí el tratamiento es la tetraciclina, sobre todo. También se menciona la eritromicina. Pero limpieza, orden, mejores cuidados en todos sentidos. Y la tetraciclina que la llegan a usar un mes. Y algunos autores hablan de tres meses. Entonces, es bastante grave lo que puede suceder si estamos hablando de poblaciones muy pobres. Donde esto no les va a llegar. Pero esa es la terapia que damos. Incluso para clamidia, no tracoma, pero que sí. No tracomatis, pero que sí provoca conjuntivitis. Como la de inclusión. Dentro de las conjuntivitis virales, porque sí se considera viral, es la que llamamos el síndrome de Panimá. Es una reacción que inflama media cara. De repente llega el paciente de un día para otro y tiene media cara inflamada. El párpado casi no lo puede abrir. Y si le separamos el párpado y lo buscamos, tenemos un párpado intensamente congestivo con folículos. Básicamente, y a veces con necrosis. Esto que ven blanco en el centro de la conjuntiva, es necrosis del tejido. Obviamente es muy sintomático, muy molesto. Tienen edema del ganglio preauricular y de las glándulas submandibulares, de las glándulas salivales. Puede haber fiebre, puede haber un estado molesto. Sobre todo los pequeños. Y se va a quitar otra vez con las tetraciclinas. Yo uso mucho tetraciclina. Pero la uso porque estoy utilizando el efecto inmunomodulador que se les ha encontrado a las tetraciclinas. Es otra historia. Es para otro tipo de inflamaciones. Pero realmente, cuando ustedes vean que nosotros mandamos tetraciclina para los ojos, no es mala la idea. Es un fármaco que llega muy bien al globo ocular, a los tejidos blandos del ojo, a los párpados, a la conjuntiva. Y si tenemos una infección tipo clamidia o un virus que puede ser muy resistente o muy persistente, no sabemos exactamente por qué, pero funciona la tetraciclina. Yo creo que es por el efecto inmunomodulador. ¿Algún, perdón? ¿Puede ser un ingüento o otra? Sí. Lo que pasa, doctor, es que el único ingüento que tiene tetraciclina es la terramicina. Y no es nada recomendable porque es muy sensibilizante. Porque tiene polimixinas también. Entonces, es así como que nosotros no podemos mandar terramicina. Es así, un poco como si mandáramos medicamentos tipo, médico no especialista, perdón, pero no es que tengamos que negar la eficacia de un fármaco. Si tuviera eficacia, yo se lo aceptaría. No funciona por eso, porque trae otros fármacos. Yo creo que es polimixina o bacitracina. Y es muy frecuente ver reacción de hipersensibilidad. Hubo un tiempo en que unos laboratorios oftalmológicos, Green, hizo tetraciclina en un guento. Ya no la hace. Es el optomicin. No, el ofticlin. Pero ya no la hace, ya no la encontramos. Y no se presenta más que en un guento. Entonces, yo la mando vía oral. Por lo general, si no quiero que tengan mucho gasto, mando tetraciclina. Presentación de tetraciclina, la dosis que aquí se ve, 250 miligramos cuatro veces al día. Pero por dos semanas. Entonces, sí, tienen mucho problema de flora intestinal. Entonces, por lo general, yo les mando, si el paciente puede comprarlo, minociclina. El minocin. Es más tolerable en lo que es flora intestinal. Son 50 miligramos cada 12 horas. La minociclina, la doxiciclina, la tetraciclina tienen un efecto inmunomodulador. Inhiben metaloporteasas. Inhiben varias captazas. Varias enzimas y mecanismos que participan en los procesos inflamatorios. Y ya se están usando como inmunomoduladores. Incluso en la títis ruatoide. Y yo lo uso mucho en oveitis crónicas. En inflamaciones crónicas. Para eliminar un poco a los inmunosupresores de otra índole. Sin embargo, volviendo a las conjuntivitis, yo prefiero cualquiera de ellas. Mando más minociclina, quizás por costumbre. Pero si mandan vibramicina, va a ser lo mismo. Tendrán buena respuesta. Y vale la pena y tienen que hacerlo. Es un medicamento que penetra y que elimina toda esta serie de posibles causas de un síndrome óculo glandular. Aquí, por ejemplo, se menciona el arañazo de gato. El arañazo de gato puede ser muy grave. Sumamente grave. Porque puede traer una bacteria que crea una reacción de vasculitis sistémica. Así de grave puede ser. Entonces, a lo mejor no da un síndrome óculo glandular. Pero sí les da una vasculitis retiniana. Y les da vasculitis sistémica. Que muchas veces no saben los médicos ni por dónde ni por qué. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ese antecedente. Con el arañazo de gato. Y bueno, ahí también se han encontrado... Hay una bacteria que ahorita disculpen. Pero ahí básicamente mandan uno de los grupos de la eritromicina sintética. No es la clendamicina, es otra. Que es la que más recomiendan. Pero ya pensando en la bacteria que da el arañazo de gato. Muy peligroso. Muy de consideración. Porque incluso, como les menciono, provoca vasculitis sistémica. No solamente oculares. Pero si es el síndrome exclusivamente óculo glandular, van a ver a un jovencito así. Con un párpado cerrado. Muy sintomático. Con un oído en la zona preauricular muy dolorosa. Le tocan el ganglio enorme. Y probablemente las glándulas salivales también muy dolorosas. Y con un edema local. Y les responden muy bien a la tetraciclina. No hay que tenerle nada de temor. Y sí, mucho mejor que dejarlos evolucionar a ver qué pasa. Sí, entonces hasta aquí como podrán ver, las infecciones en conjuntiva pueden ser autolimitantes. Cuando es una bacteria poco virulenta. Pero pueden ser muy graves. Como el síndrome colo glandular. Pueden ser muy graves. Como es la clamidia trachomatis. O otro tipo de clamidias. Y también el gonococo en el recién nacido. Pueden ser sumamente graves. Y algunas otras. Algunos estreptococos, hemófilos. Que provocan úlceras corneales. Y que luego se pasan a infecciones más graves. Sin embargo, si usan los antibióticos correctamente. Cada hora, cada dos horas. Cada vez que hay secreción. Y mantienen limpio la zona con limpieza. Vigilan al paciente. Le pueden dar antiinflamatorios sistémicos. Como el paracetamol. Como algún aire. El paciente la puede pasar mejor. Y cuando tengan sospecha de algo más grave. No teman en usar tetraciclinas. Yo pienso que es mejor usar esto. No creo que haya problemas. Salvo que el paciente sea alérgico, por supuesto. Pero si no es alérgico, le va a ir bien. Bueno, entonces, si están de acuerdo. Nos vamos a las crónicas, crónicas, crónicas. Que son las alérgicas. Y dentro de las alérgicas. Está la que se le conoce como fiebre de leno. La keratoconjuntivitis atópica. La papilar gigante. Y la bernal. Esta es una clasificación de las varias que hay. Hay otras que le llaman a la bernal. Peretne. Porque no solamente es del periodo de calor. Sino que nunca se quita. Y la de la fiebre de leno. También ya se ha dejado de usar este término. Muchos hablan de conjuntivitis alérgica. Y nada más. Aquí lo importante es considerar que es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Donde forzosamente participa la inmunoglobulina IgE. Que la tenemos en la lágrima en grandes cantidades. Y también podemos llegar a una reacción tipo 4. Que es mucho más grave. Entonces, lo más común es que llega un hongo, polen, la caspa de los gatos. No el pelo. La caspa de los gatos. Multitudes de alergénicos que hay. Y hay gente que por casi siempre carga genética. Es muy común que papá, mamá tengan el antecedente. Los hijos hacen exactamente lo mismo. Hacen una reacción alérgica. Y entonces van a responder al alergeno. Y lo van a percibir con una reacción de hipersensibilidad. Donde predominan las células plasmáticas, los vasófilos, los mastocitos. Porque es una reacción tipo 1. Y como les comentaba, los alergenos son muchos. Ya saben, hablamos mucho de ácaros, polen. Pero también hablamos de hongos. También hablamos de muchas otras cosas que se nos pueden acercar a los ojos. Y que nos pueden estar condicionando una reacción alérgica. Hay gente, por ejemplo, muy sensible a los fertilizantes. Mientras el pasto no tenga un fertilizante, todo va bien. Le ponen fertilizantes y viene la reacción. Entonces, hasta para eso puede haber reacciones alérgicas. La condición es la presencia de las papilas en el tarso superior. Esa es una condición para hacer diagnóstico de conjuntivitis alérgica. Pocas, pequeñas o grandes, enormes. Y hablamos de la bernal cuando se presenta en el periodo de primavera y otoño. Ahorita tenemos un periodo cercano a tener muchas conjuntivitis porque viene la sequía, viene el viento. Los árboles y las plantas eliminan y polulan todo lo que pueden y empiezan las alergias. La de la fiebre del heno, como les comento, no es tan tan reconocida porque es difícil saber. Casi siempre el paciente viene con respuestas alergénicas porque está en el campo. Pero, pues, a veces le pasa lo mismo que estar en la ciudad. Aquí estoy agregando, ya me estoy adelantando a las terapias. Las terapias son muy crónicas y lo que sí les pedimos es que no piensen en esteroides. Nosotros las llegamos a usar muy, muy pocas veces porque el cuadro es muy crónico. Y si el paciente es hipersusceptible, hiperreactor a esteroides tópicos, les puede crear un glaucoma por esteroides y créanme que es una complicación muy grave. Entonces, es mejor usar antihistamínicos como la olopatadina, como el ketotifeno, que son los que se administran cada 12 horas. Y el cromoglicato de sodio, que todavía se está presentando, de preferencia 4%, pero ese se llega a administrar 4 veces al día. Por eso es más difícil que lo tolere el paciente. Entonces, cuando hay una constante reacción, sí tenemos un ojo lastimado. Y aquí ustedes han oído hablar incluso que las conjuntivitas alérgicas producen keratocono, adelgazan a la córnea. Se dice que es por el roce del frotarse los párpados por la comisión que les da y que provocan apoptosis y deformidad en la córnea. Probablemente. También debe de haber una carga genética ya predisponiendo a esto. El exudado, recuérdenlo, no es blanco, espumoso, bueno, mejor dicho, no es amarillo, verdoso. Es blanco y espumoso. Así lo debí de haber dicho. O sea, es ofilamentoso. Es un exudado mucoide. Hay mucha secreción mucoide tratando de compensar este problema que está dando la gran cantidad de papilas en el tarso superior porque es una especie de ojo seco. Y bueno, pues las papilas, las lesiones en la córnea. Aquí en este caso, la imagen no es muy buena, créanme, hay mejores imágenes, no es que esta me quedó mal. Pero las úlceras que siempre son más superiores y son como un escudito, pero suficientemente sintomáticas. Las manchas o puntos de trantas que tienen los pacientes en la periferia, en el limbo corneal, compuestas por gran cantidad de osinófilos, también dan problema. Y pueden llegar a dar una fibrosis del tarso porque recuerden que los osinófilos y las células cebadas, que también andan por aquí en grandes cantidades, son células que ahora se ha demostrado que participan mucho en cicatrización, en fibrosis, sobre todo en fibrosis. Crean fibrosis de los tejidos. Entonces, pues este tipo de células a largo plazo deforman al tarso y dejan cicatrices, a veces perilímbicas, que con el tiempo el paciente, lo único que nos dice es que tuvo una infección crónica mucho tiempo y a eso se debe. A una reacción fibrosa por osinófilos y por células cebadas, que hay muchas en estos pacientes. Volvemos al tratamiento. Esteroides, de preferencia no, porque puede haber una úlcera y la vamos a complicar. De preferencia no, porque al paciente le va a gustar mucho la respuesta del esteroide. Es excelente, se siente maravillosamente bien, pero no lo quiere dejar. Y si no lo deja, al cabo de dos, tres, cuatro, cinco semanas o meses, puede ser un paciente con glaucoma y le va a ir muy mal. El glaucoma por esteroides es muy resistente a la terapia, a la cirugía, a todo. Y bueno, a ustedes podrán ver que ahora hay una leyenda en las gotas, espero que todavía siga, que cuando tiene esteroide un colirio, gotas con esteroides, dice que tenga cuidado porque este producto puede producir glaucoma. Se supone que esto lo establecieron hace mucho tiempo, porque verdaderamente los oftalmólogos pedimos apoyo para que la gente no se medicara con esteroides. Obviamente, el paciente que tiene una conjuntivitis más complicada en caso de las alergias, es cuando su alergia está más complicada y la más complicada es la atopia. Entonces, ya el paciente viene por parte de dermatología porque tiene una atopia, porque tiene una rinitis, porque tiene una reacción muy grave y a veces puede complicarse severamente. Hay cicatrización, como les digo, los eosinófilos, las células cebadas, tienden a formar cicatrización y pueden darles unas deformidades de conjuntivas y de párpados peligrosas. Así como ven ustedes aquí, da terror, yo siempre he dicho que da terror ver que haya papilas gigantes, pero esto lo tenemos y los pacientes sufren mucho. Gracias. Y es que verdaderamente la respuesta es terrible. Esto se presenta muchas veces por lente de contacto blanco. También es otro problema, el paciente joven que no se quiere quitar los lentes de contacto. Y el lente de contacto blando les empieza a crear estas reacciones que se llamamos papilar gigante. Y luego, aunque usamos la olopatadina y el ketotifeno por meses, muchas veces no es fácil controlarlo. Actualmente usamos ciclosporina tópica. Más o menos nos funciona. Es muy cara. Un frasquito cuesta 450 pesos y dura un mes, entonces no es fácil, pero a veces los pacientes sufren mucho. Por estas conjuntivitis son muy molestas. Dan mucho síntoma, mucha comezón y mucha sensación de cuerpo extraño. Se dañan mucho la córnea. Esto quiere decir que las conjuntivitis no son tan inofensivas. A fin de cuentas, pueden ser más que agresivas a nivel ocular. Mucha gente cree que tener una conjuntivitis es cosa de terapias fáciles. Y lo peor del caso es que se ponen el antibiótico más caro o el esteroide más complicado, que es el dexametasona, que es el que más problemas de hipertensión ocular da. Entonces, no hay que hacer eso, ¿verdad? Ni usar antibióticos como quinolonas de cuarta generación, ni siempre antibióticos. A veces podemos quitarlo con un poco de paciencia y un poco de tiempo, limpieza. Y en caso de las alergias, antihistamínicos, estabilizadores de mastocitos y volvemos a la paciencia. Tal vez antihistamínicos sistémicos, tal vez apoyo hasta con un pediatra para que el niño no se rasque los ojos, que lo traten con, pues por lo general con loratadina o con algún antihistamínico que no produzca sueño. Pero luego no siempre es lo suficiente. Es muy difícil, créanme que a veces tenemos casos muy difíciles. Ahora bien, hay muchas causas, muchas causas de ojo rojo y es donde ya termina mi plática para no cansarlos tanto. Ya me pasé de los 40 minutos y dicen que los 40 minutos son pedagógicamente suficientes. Pero bueno, esto que están viendo ustedes aquí es un terigión. Es muy obvio, es una fibrosis, es una elastosis que se mete del canto interno casi siempre hacia la córnea. Y el paciente lo refiere con mucho tiempo de evolución, se le pone muy rojo a veces, a veces no, y se relaciona mucho al sol. Sobre todo es propio de gente que se expone al sol. Aunque puede ser un citadino tan común como un dentista que no se pone protecciones y que recibe cuerpos extraños en la conjuntiva, y eso también lo desencadena, una reacción hiperelastoide de la conjuntiva que invade a la córnea. La escleritis, como les comentaba, es muy dolorosa. La esclera duele porque hay necrosis, entonces duele, es un dolor que despierta, es un dolor que no se aguanta y tiende a adelgazar la esclera y entonces da un color violáceo a la zona donde hay escleritis. La blefaritis y la conjuntivitis van de la mano. Un párpado inflamado se va a llevar a la conjuntiva también, eso yo no lo separo. La pingüécula es la reacción que está a un lado de la córnea, pero que no infiltra, no invade córnea, pero a veces se inflama, es molesta, se pone roja. Y bueno, hay otras menos comunes, como las que se mencionan aquí, mejor prefiero que vean imágenes. Por ejemplo, están viendo la imagen superior. La imagen superior es esto, puede ser una fístula arteriovenosa que está en el cerebro cerca de la oftalmica y que provoca una estasis venosa, una congestión venosa tal que el paciente o la paciente en cuestión de días les llega con esta imagen, con una vasculatura muy grotesca, muy obvia, ¿verdad? Le tienen unos vasotes. Y entonces, pues, hacemos un estudio angiográfico y resulta ser que tiene una fístula arteriovenosa. Obviamente, le sube mucho la presión porque el flujo del humor acoso no se puede llevar a cabo. Se ponen exoftalmicos estos ojos, es peligroso. Pero bueno, ahora la radiología invasiva no soluciona el problema, ¿verdad? Porque embolizan esas fístulas. Hay pacientes que pueden tener glaucomas avanzados que han progresado como este ojo y tienen una vascularización en el rodete del iris, pero son ojos ciegos, son ojos ciegos y dolorosos, con unas córneas muy opacas. Y por lo general, se les ve una catarata, tienen vascularización en el iris, se ve a veces a simple vista. Y el antecedente es una oclusión venosa o es un diabético. Bueno, un diabético o un hipertenso arterial son los que nos pueden dar estos cuadros que si no se tratan oportunamente llegan a esta fase tan grave. Y otra causa puede ser la inflamación de la uvia, que es lo que conocemos como uveitis y que nos da un ojo muy rojo, muy intenso, que no responde a los vasoconstrictores, pero característicamente duele. También es muy dolorosa la uveitis anterior, sobre todo iritis, iritis por herpes, iritis por espondilitis anquilosante, por diabetes. La diabetes mellitus también nos produce inflamación del iris. Son ojos rojos, dolorosos y con baja división, porque está muy inflamado ese ojo, y hay una respuesta vasomotora importante. Nada que ver, si ustedes se fijan, con la secreción, con el edema de párpado, con lo que les mencioné, no tienen sensación de cuerpo extraño. Lo que tienen es un ojo rojo con dolor y fotofobia. Eso es diferente a lo que creo yo que les he estado mencionando más frecuentemente. Muy bien, creo que aquí terminamos. Bueno, un ectropio es una exposición del globo ocular y no vayan a... A veces nos da a pensar que es una conjuntivitis, pero pues no, es un párpado que probablemente corresponde a un ancianito o a un traumatismo que provocó la exposición de la conjuntiva y por eso está roja. Y un ojo seco, 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 con mala calidad de lágrima, puede dar síntomas. Más que ojo rojo, da síntomas conjuntivales, porque da mucha sensación de cuerpo extraño, pero no son tan rojos ni tienen secreción. Al contrario, tienen un mínimo de secreción y es mucoide. Pero, pues, si tiene atletis reumatoide, si tiene antecedentes que nos haga pensar en el ojo seco, pues pensaríamos más en eso que en otra cosa. Y bueno, si gustan, no sé si tengan preguntas o les puedo comentar algo. Gracias. ¿Pues precisamente no lo mencioné porque tenemos una alta, alta resistencia al clorangenicol? Ya llevamos muchos años usándolo. Y, mira, nosotros usamos, hicimos estudios, muchos, afortunadamente, cuando tuvimos una microbióloga de Alemania. Y entre los estudios buscábamos bacterias en fondos de saco prequirúrgicos, en prequirúrgicos o en población que llegaba al hospital. Y de ahí hacíamos antibiogramas. Y el que nunca tuvo sensibilidad, si es mínima su sensibilidad, es el clorangenicol. Las bacterias ya se lo conocen perfectamente. Por eso nos vamos a togramicina, nos vamos a oxifloxacina, ofloxacina, perdón, ofloxacina de las quinolonas, ciprofloxacina. La ciprofloxacina, pues, también ya llevamos tiempo con ella. Ya estamos dando problemas. Y, pues, no tenemos mucho de dónde escoger. La sulfa es buena, la sulfacetamida. Lo que pasa es que es mejor combinada con esteroide. Cuando son conjuntivitis poco secretantes. Pero crónicas, latosas, que van y vienen. La sulfacetamida combinada con prednisolona es mejor que sola. Y de otros antibióticos, pues, ustedes dirán, ¿qué pasó con el neosporin? ¿Por qué no hablamos de neomicina, polimixina, bacitracina? También hay mucha resistencia bacteriana y mucha sensibilidad. Son pacientes que te dan párpados inflamados, congestivos, eczematosos, por reacción alérgica. Entonces, no tenemos mucho de dónde escoger, sinceramente. Entonces, sí, es. Ajá. ¿Eso de medicina, ¿eso puede ser más identificado? En el paciente pediátrico, tenemos todavía, usamos tobramicina. No es una dosis demasiado alta, como para minoglucosido, que le afectará su oído, cinco veces al día o algo así. Podemos usar ciprofloxacina también pocas veces. Y lo que llegamos a usar mucho son ungüentos de sulfacetamida con prednisolona o tobramicina con prednisolona en el paciente pediátrico. Pero, salvo casos graves como los que les mencioné, la administración es de tres, cuatro veces al día y por lo general evolucionan fácilmente, ¿no? Porque no son infecciones como las del adulto. Entonces, la limpieza es más importante en ellos. Y hay que cuidar mucho el saco lagrimal. Es muy común que confundan una de la criostenosis, la obstrucción del saco lagrimal congénita. La confunden mucho con la conjuntivitis porque hay secreción. Pero si le dan un apretón al saco lagrimal, ven cómo sobresale la secreción y es mucoide, blanquecina. Entonces, están con una de la criostenosis. Y en ese caso, el masaje. Rompen las bridas y la limpieza. Porque realmente, es la pregunta que siempre me dicen, bueno, ¿qué hacemos con los niños? Pues es poco lo que podemos hacer. Tenemos pocos antibióticos, pero darlos en dosis bajas, fundamentalmente. No podemos usar dosis altas, salvo casos graves. Es la misma persona, pero no sé si le contesto primero acá y luego allá. ¿La inflamación del párpado, que le llaman orzuelo, es la etapa anterior al chalación? Se supone que el orzuelo es una glándula pequeña, que es una glándula de Saiz. Y el chalación es una glándula mayor, es la glándula de Meibomio. Pero depende del autor. Hay autores que te dicen que es el orzuelo de las glándulas de Saiz, que es una glándula chiquita, que se tapa y que se inflama. Es una glándula sebácea. Es un orzuelo externo. Y el chalación le llaman orzuelo interno porque es la glándula de Meibomio, que es una glándula muy grande que corre por la placa tarsal. Y cuando se tapa, si no la drenamos a tiempo, tiende a dar un problema de, básicamente, de granuloma. O sea, se encapsula. Y entonces ya no drenan con el calor local, con la limpieza. Y entonces es cuando hablamos de chalación, cuando se ha encapsulado. En realidad, en el medio, trabajamos más el concepto de chalación, cuando se ha encapsulado, que muchas veces tenemos que drenarlo, abrirlo, drenarlo. Y en cambio, cuando hablamos del orzuelo, hablamos de una fase aguda. Y es una glándula pequeña que se ha tapado. Casi siempre glándulas de Saiz. Y esas drenan con calor. Un poco de esteroide con antibiótico en un cuento, soluciona el problema más rápido. Esa es la diferencia. Había otro por allá arriba, ¿no? Sí, sí, doctor, la escucho. Doctora, en cuanto al uso de la dexametasona, que sería un esteroide más noble, ¿qué opina? Y en cuanto a conjuntivitis por hongos. A ver, la primera, ¿cuál fue? En la clasera. De la dexametasona. Mala. Para conjuntivitis, mala. Mala respuesta. Porque es... Tiende mucho a la hipertensión ocular. Es mejor la prenisolona o la prenisolona en fosfato, incluso, no en acetato, para que no se absorba tanto. Pero la dexametasona tiene el defecto de que es muy hiperreactor. Es la que más problemas te va a dar de hipertensión ocular. Y te corresponde igual una florometolona, una prenisolona. A veces es mejor la prenisolona que la dexametasona. Lo único malo es que la combinan mucho. La combinan mucho los laboratorios. Pero no es ninguna ventaja. Y mucha desventaja. ¿Y en cuanto a conjuntivitis, por hongos, que no es muy común? No, es bastante rara. Ahí es cuando la conjuntivitis puede... El hongo que te puede afectar es el aspergillus. Porque ese vive... Es parte de la flora, de la vía lagrimal. Entonces, casi siempre tienes un saco lagrimal inflamado y es el que te puede dar una conjuntivitis micótica. Ahí es donde hay que sospecharlo. Bueno, porque por lo demás, recuerda que el hongo penetra si hay destrucción de epitelio. Si no, no puede. La flora lo destruye. Y claro, se mete a la córnea cuando hacemos un mal uso de los antibióticos y los esteroides. Es por eso que les digo que vean siempre la córnea. La tienen que ver transparente. Si le ven un puntito blanco por ahí, cuidado, es una ulcera. Y eso ya es otra la indicación del tratamiento. Bueno, lo que le puede pasar es que tengo una membrana, ¿no? Las membranas que se forman en los fondos de saco para las conjuntivitis, hay que limpiarlas, hay que sacarlas, porque es con un cotonete, en modo, aunque raspemos. Absceso en el párpado es la glándula. Son las glándulas, es lo que me comentaba la doctora. Un orzuelo. Es una glándula sebácea. No están infectadas, están tapadas. Pero como es grasa, finalmente, secreción sebácea, funcionan como si estuvieran infectadas. Duelen. El ojo, el párpado duele exquisitamente, duele mucho. Pero con calor local y masaje. Al menos eso es. Doctora. Sí. ¿En qué momento deja de ser algo inrecioso o inmunológico, o sea, precisamente las conjuntivitis, a ser algo maligno, como un tumor conjuntivo? O sea, ¿cuáles son las… Bueno, si se presentan como qué datos nosotros debemos tener para pensar en que ella no es una conjuntivitis, ¿y ella es más común una lesión tumoral? Cuando se parecen a lesiones únicas, que te pueden dar imágenes irregulares. Y por ejemplo, el carcinoma epidermoide, que es el tumor maligno más común de la conjuntiva, te da una elevación irregular y persistente. Entonces, pues en esos casos hay que hacer una decisión completa y llevar la patología, ¿no? No confiarnos. Porque sí hay carcinomas epidermoides, que por cierto los han relacionado mucho al papiloma virus. Pero es una lesión, una lesión localizada, grande, puede ser chica o grande, pero persistente. Entonces, eso hay que quitarlo. Mejor lo quitamos y lo llevamos al patólogo y no corremos riesgos. Pero no se parecen las conjuntivitis. ¿Arriba? Ah, ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. La pregunta es, ¿cuál sería el mejor tratamiento para un paciente pediátrico que realiza conjuntivitis cada vez que se expume al sol, pero además también se le hace el edema palpebral? El edema palpebral es porque tiene papilas en el tarso. Esos niños tienen ojos, ojitos cansados como si tuvieran sueño. Y es por las papilas en el tarso. Hay una pseudotosis. Y me imagino que es a lo que te refieres. Seguramente lo sé. Sí, lo que pasa es que mi sobrino es un paciente de dos años. Y cada que se expone al sol, hace conjuntivitis. Obviamente se le hace el rojo. Sí, es una conjuntivitis como tiempo vernal. Hay hipertrofia de glándulas, perdón, de papilas. Se llena de... Seguramente si evertes el párpado le vas a ver muchas papilas. Usa olopatadina, usa ketotifeno. Algunos vasoconstrictores locales también ayudan un poco a quitar sintomatología. Luego hasta los lubricantes funcionan porque estás lavando, haciendo un lavado mecánico con un lubricante. Cualquiera de los muchos que hay. Hay mucho lubricante ocular. Y las compresas frías cuando hace calor. Pero pues tiene... Sinceramente son casos muy crónicos. En casos muy, muy severos hay que usar ciclosporina tópica. Que es el Modusik. Lo mandamos cuatro veces al día. Modusik. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Pueden pasarse meses. Ese es el problema. A veces son meses porque son meses de calor y de alergia. Bueno, entonces pues ya una última pregunta. Ya los dejo porque viene la siguiente ponencia. Ah, no, tienen descanso, ¿verdad? Un receso. ¿Con qué técnica y con qué recomienda el aguardo para el cuidado de la balcón? La técnica, la técnica más cómoda es la de las gotas. Y se lava ojos, se me hace lo más complicado del mundo. El paciente se dice, hay gente que se acomoda, pero este es muy complicado, ¿no? Ácido bórico. Bueno, el ácido bórico es uno de los conservadores que traen los colirios. El agua de manzanilla, como les decía, nada más cuando hay secreción con edema de párpado para evitar la acidez de la lágrima en la piel, porque es muy ácida la lágrima. Entonces, eso te ayuda nada más. Es para lo único que te sirven las gotas de manzanilla. Pero, gotas. Decirle al paciente que la pase un goterito limpio y gotas. Porque el lava ojos es, ya ni lo venden. Hace mucho había uno que se llamaba la bofteno, ¿no? Que venía con su copita. Es de lo más complicado, ¿eh? Y todavía hay gente que prepara agua de sal. Pero yo les digo que a un litro de agua le agreguen una cucharada de sal rasa. Y sí, eso es lo más económico. Y es muy bueno hasta para las alergias, ¿eh? Por cierto. Pero si no, solución fisiológica. O sea, lo que hay que hacer es mecánicamente estar quitando lo que le esté molestando. Gracias. Ajá. Oh, Dios. Pregunta formulada. Es Astrid. El manejo del chalación. Su opinión. Inyección intralesional de triencinolona versus curetaje. Sí. Yo en lo personal sí he llegado a inyectar. Como no me gusta hacer nada en mi consultorio. Porque quitar un chalación parece que no. Pero los asusta. Entonces, prefiero inyectar un nuevo, es una décima de esteroide. Casi siempre tengo fosfato de dexametasona. Y le inyecto un poquito al chalación y se baja bastante bien. Duele mucho. Pero después se baja el chalación. El curetaje que me imagino yo que equivale a drenarlo. Bueno, pues cuando ya está muy encapsulado, muy duro y no podemos disminuir el tamaño. Y el paciente, pues a veces lo tiene muy cerca del borde. Y es cosméticamente desagradable. Entonces, en ese caso, si ya se hizo todo lo posible con calor local y con masaje y esteroides. Entonces, hay que usar antibiótico local, todo local. Hay que usar curetaje. O sea, hay que hacer una incisión. Nomás que se requiere una pincita especial. Y es mejor hacerla en una sala de curaciones para que, pues no sé, no sé. No es que vaya a salir mal, pero al paciente le duele. Porque hay que infiltrarle gilocaína. Y duele mucho la gilocaína en el párpado. Bueno, esa es la pregunta, esa es la respuesta para, este, vía internet. Ok, espero que sea lo que me decían. Yo, si lo llego a inyectar, es práctico, pero no todo el mundo te lo aguanta. Bueno, los dejo. Buenas tardes, muchas gracias. 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 Gracias.